¿En qué están? Dice, porque yo estoy totalmente desconectada de lo que pasa en redes. Bueno, a ver, ayer la Unión Europea, después de tres rechazos del Parlamento Británico a este Brexit, que es un divorcio de Europa, divorcio de Gran Bretaña de Europa, una decisión que se tomó y se chequeó con un plebiscito, donde votaron a favor justamente de este divorcio el 52% de los británicos. Bueno, después de tres rechazos del Parlamento al avance con respecto a la ejecución de esta ruptura, la Unión Europea institucionalmente allá dijo, bueno, ok, les damos más tiempo para que se ejecute en todo caso, así puedan resolver sus problemitas internos. 31 de octubre es la fecha, con una revisión previa en el mes de junio. Pero un tema que, a ver, despierta mucho revuelo, que tiene bastante complicada en términos políticos a Theresa May, la Premier británica, así que vale la pena que lo analicemos, por qué es importante en términos de la estrategia del mundo y cómo se resuelven los grandes temas. Y para analizarlo puntualmente, le vamos a dar la bienvenida a Natalia Pianzola, ella es periodista de la BBC, estamos en comunicación con ella vía Skype. Natalia, buenas tardes. Hola, David, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, ponernos un poco en contexto, yo sé que hay como mucha bulla, hay mucho lío en el Reino Unido por este tema del Brexit, que no terminan de ponerse de acuerdo y ahí está así como muy movilizado todo, ¿no? Sí, exactamente, es casi el tema excluyente, ¿no? Ha habido muchas discusiones en el Parlamento y ahí genera mucha división. Y el problema es que el Parlamento no se pone de acuerdo, ni dentro del propio gobierno se pone de acuerdo, como quieren llevar a cabo el Brexit. Llevan dos años de negociaciones con la Unión Europea, llegaron a un acuerdo, pero ese acuerdo no ha pasado al Parlamento. El Parlamento en tres ocasiones lo rechazó. Entonces están en una situación de bloqueo político, porque no se ponen de acuerdo cómo quieren que ocurra ese divorcio que mencionabas antes. Entonces esta es la segunda extensión que han obtenido de la Unión Europea. La fecha primera era el 29 de marzo, no se llegó, porque no estaban de acuerdo, y ahora les dieron otro plazo de seis meses. Como vos bien mencionabas, se va a revisar en junio, pero a día de hoy realmente no está claro cómo va a salir el Reino Unido de su entuerto político, digamos. Teresa May hace ya varias semanas que en los diarios y demás anuncian que es la última semana de Teresa May y ella sigue ahí, a pesar de la revalión en las propias filas dentro del Partido Conservador. Y esa es un poco la situación. Todavía no está claro qué es lo que va a pasar. Si se va a llegar a un acuerdo, ahora ella está hablando con el líder del Partido Laborista, que es la oposición, a ver si consiguen hacer algunas concesiones al acuerdo que ella hizo con la Unión Europea, a ver si lo pueden sacar adelante. Pero eso también se tiene que volver a votar en el Parlamento. Natalia... Así que sí, está. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el problema? ¿A qué se resiste el laborismo que no le da este punto a favor que necesita Teresa May para ejecutar lo que se votó en este plebiscito? Bueno, en verdad que hay varias claves. Y el tema es que no es solo el laborismo el que se opone al acuerdo. El laborismo en principio propone una especie de divorcio y salida un poco más suave, que incluye, por ejemplo, opciones como que el Reino Unido salga de la Unión Europea, pero siga perteneciendo dentro de la Unión Aduanera o del mercado común. Eso es lo que llaman un Brexit suave. Pero el problema es que dentro de los conservadores tampoco apoyan el acuerdo. Entonces, y ahí están la llamada línea dura, que son los que quieren un Brexit mucho más severo, terminar directamente con todas las relaciones con Europa y después pensar cómo negocian. Entonces, no es el laborismo el principal problema de Teresa May. Es uno de los problemas. Ahora, en el día a día, ¿cómo perjudica la vida del ciudadano común esta duda y esta incertidumbre en torno a cuánto tiempo más van a seguir siendo parte o no de Europa? Bueno, la gente, bueno, la sensación un poco, hay como entre cansancio y también estupor. Hay también un grupo grande de gente que está pidiendo que se haga un nuevo referéndum. Esa es una de las opciones que está sobre la mesa. Y hay gente que dice, bueno, ya, por favor, que terminen con esto, que hagan el Brexit, que encuentren alguna solución. Así es como se vive, ¿no? Es como con cierto escepticismo de si realmente va a pasar en algún momento el Brexit, ¿no? Claro, lo que pasa es que el referéndum ya lo hicieron y justamente ganó el Brexit por muy poquitito. Entonces, me parece que ahí radica. No es que había un gran apoyo a esto, a salir de la Unión Europea. Y entonces, bueno, obviamente les cuesta ponerse de acuerdo. Exactamente. Entonces, es como es un tema que de pronto ha abierto, bueno, de pronto llevamos ya dos años con esto, pero ha abierto muchas divisiones que estaban ahí latentes y que ahora están como muy encarnizadas. Y en los dos partidos mayoritarios, o sea, no es solamente, no es como de un lado y del otro, ¿no? Ese es el bloqueo que hay. Entonces, sí, esa es un poco la sensación, ¿no? De que se abrió ahí como una especie de caja de Pandora y ahora no está muy claro el plan para salir del atolladero, digamos. Ahora, te voy a preguntar desde un prejuicio muy argentino, que cuando hay problemas políticos también se manifiestan en la economía. ¿Esto está complicando en términos económicos a Gran Bretaña, esta incertidumbre? Bueno, en principio, en principio sí. O sea, no todo el mundo igual, por supuesto, ¿no? Pero la Libra ha reflejado un poco esa incertidumbre. Hay empresas que están tomando como precauciones de cómo sería el no saber si quedarse e irse. Incluso se ha hablado que el servicio de salud, el NHS, está siendo, digamos, hay como una especie de plan de contingencia por si llega en algún momento a faltar provisiones que implican la relación con Europa y demás. Y además la sensación de que también se está ocupando todo el debate político en esta cuestión y no en otros temas que por ahí, este, también que le importan por ahí a la gente normal, ¿no? Como financiación de la educación, salud, o sea, las cuestiones más de... De todos los días, claro. Me imagino que más allá de que sea el primer mundo que deben tener y, bueno, están como distraídos. Bueno, Natalia, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias por este contacto ahí entendiendo.